Pati, pati, el futuro es naranja Pati, pati, la verdadera esperanza Sin miedo, sigue de frente En Durango nos damos la mano sin miedo Sigue de frente, con movimiento ciudadano Na, 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 na Durango, sin miedo, pati, ya está el movimiento Durango, cuando te quiero Na, 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 na Durango, sin miedo, pati, ya está el movimiento Durango, cuando te quiero Rompe con el pasado, rompe con los de siempre Rompe con los que te han olvidado Queremos algo diferente Pati, pati, el futuro es naranja Pati, pati, la verdadera esperanza Durango Rompe con los de siempre Queremos algo diferente Sin miedo, sigue de frente En Durango nos damos la mano sin miedo Sigue de frente, con movimiento ciudadano Na, 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 na Durango, sin miedo, pati, ya está el movimiento Durango, cuando te quiero Na, 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 na Durango, sin miedo, pati, ya está el movimiento ¡Durango, cuánto te quiero!